En este vídeo vamos a unir tres imágenes al estilo inicio de Photoshop 2023 en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y te voy a mostrar ya mismo las imágenes con las que vamos a estar trabajando. Voy a estar inspirándome en el inicio, como te dije al principio, del Photoshop 2023, que si no recordás cuál es, te lo voy a poner ahora mismo, en donde tenemos básicamente una ruta, unas dunas y un auto. Busqué imágenes similares, pero no quiero tener exactamente el mismo resultado y vamos a ver cómo podemos poner en práctica todos los conocimientos de Photoshop. Te voy a indicar paso a paso cómo vamos a hacerlo para aprender a través de este ejercicio. Vamos a comenzar con la presentación de las fotos. Este es el vehículo, te voy a estar ocultando por el momento. Estas son las dunas, que la voy a estar ocultando también. Y esta es la imagen principal, donde tenemos la carretera, que lo que quiero hacer básicamente es ocultar el cielo, porque ahí van a estar las dunas. Vamos a activar la imagen de fondo y voy a venir a selección, cielo. Esperamos unos segundos y ya Photoshop hace el trabajo por nosotros. Por suerte tenemos esta función de selección de cielo automático, en donde puedo directamente decir que todo lo seleccionado, o sea, el cielo se oculte, por lo que voy a crear una máscara invertida apretando la tecla Alt-Click sobre la máscara. Esto va a hacer que se pinte el cielo de negro. Si aprieto Alt una vez sobre la máscara, me va a mostrar la selección, de blanco lo que se muestra, y de negro lo que se oculta. Y en este caso en particular, quedó un poco un halo que queremos deshacernos de ese mismo. Y tengo un truquito muy interesante que te voy a enseñar ahora mismo cómo hacer para no tener que trabajar mucho. Voy a ir a el pincel y voy a elegir en método de fusión, o sea, el método de fusión del pincel que estamos utilizando en este momento, Superponer. Y voy a pintar de blanco sobre las partes blancas, que esto va a lograr contrastar muchísimo más esas partes que están en blanco, como si automáticamente detectara el borde hacia los negros. Acá vamos a hacer lo mismo. Y ahora voy a pintar de negro, cambiando con la X del color frontal al color detrás. Y lo mismo voy a hacer con los negros. Básicamente es como que contrasta mucho más. Levanta los negros y baja los blancos. Entonces no va a haber tanto halo. Si necesito que contraste aún más, levanto y vuelvo a pintar. Yo estoy pintando con un flujo de 40%, pero podés pintar con el flujo del 100%, del 10%, como más a vos te guste. Y mientras tanto te recuerdo que en pixel40.com.ar podés conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100, que es completamente gratis. Y la ventaja de este curso, a diferencia de los videos tutoriales que podés encontrar en YouTube, es que comenzamos desde cero y vas a obtener una información de manera gradual, con los contenidos ordenados, para que vos puedas pasar de un nivel completamente principiante a uno avanzado. E incluso lograr una salida laboral con este conocimiento. Vamos a continuar con el ejercicio. Ahora sí voy a apretar iClick sobre la máscara nuevamente para revelar qué es lo que está pasando con la máscara. Y voy a traer mi imagen de las dunas que tengo aquí atrás. Y la voy a llevar justo por detrás. Para acomodarlo un poquito mejor, quizás podríamos apretar Ctrl T de transformación libre y agrandar un poquito más esa imagen, que se destaque un poco más el cielo. Le damos Enter para aplicar y vemos cómo tenemos aquí esta unión entre las dunas y el cielo. Pero si nos acercamos, podemos ver que a veces tenemos ciertos detalles que podríamos ajustar un poquito más. Como por ejemplo aquí en el borde. Para eso voy a seleccionar la imagen por delante, que es la de la ruta o de la montaña, y crear una nueva capa que esté restringida solamente apretando la tecla Alt entre medio de las dos capas y clic una vez. Va a estar restringida a donde hay píxeles que se muestran en la parte de abajo. Por ejemplo, si yo utilizo un pincel y pinto aquí, solamente voy a pintar donde hay píxeles en la capa de abajo. Voy a tomar el pincel, digamos el tampón de clonar, que no deja de ser un pincel de cierta manera, y voy a clonar hacia afuera, justo por el borde, bien solamente por el borde, para eliminar ese halo violeta. Y donde queramos eliminar algo de halo, vamos a poder hacer lo mismo. Aquí también puedo hacer algo parecido, pintar por arriba. Quizás ahora lo hago un poco de forma más grotesca. Vos podés tomarte todo el tiempo del mundo. Yo lo que quiero en este momento es mostrarte cómo podemos lograr obtener un resultado un poco más amigable. Y como es medio caótico toda esta imagen, no va a haber problemas si no somos demasiado estrictos de qué parte copiamos. Las dunas están un poquitito más lejos. Lo que suele pasar cuando están lejos es que se ve de un color un poco más azulado o más tirando hacia el océano. Así que podríamos ir a la imagen de las dunas y crear justo por arriba una nueva capa de niveles. Los niveles están separados por el RGB rojo, verde y azul. Entonces podríamos ir a los azules y a la cantidad media de los azules si nos movemos hacia la izquierda vamos a agregar más azul por lo cual la imagen va a estar más azulada. Y el contrario del rojo es el cian. Entonces vamos al rojo, sacamos un poco de rojos. Vamos a tener así la imagen un poco más celestita. También podemos probar con las puntas para que quede con un mejor resultado. Y voy a ir por último al RGB y quizás aclarar todo un poquito más. Entonces va a quedar un poco más realista. Ahí tenemos el antes y el después. A mí me parece que queda mucho mejor. Entonces vamos a continuar y vamos a agregar la última de las tres imágenes que es esta imagen del vehículo. Por suerte yo cuando empecé hacer selecciones esto era un poco más complicado. Pero hoy tenemos selecciones automáticas donde puedo decirle a Photoshop que me seleccione automáticamente lo que quiero. Voy a seleccionar aquí el vehículo. Voy a apretar CTRL T de transformación libre y agrandarlo un poquito. Voy a tomar con la herramienta de selección rectangular solamente la parte que me interesa. Me interesa el vehículo y su sombra. Con la tecla ALT le quito un poco de esa selección. Y vamos a apretar CTRL J para duplicar y la capa de abajo directamente la selecciono y con la tecla SUPRIMIR en español la borramos. Es así que voy a ir con la capa de la auto seleccionada a la herramienta de selección de objetos y voy a ir aquí donde dice selección de sujeto voy a seleccionar que me hagan resultados en la nube que va a ser más estallados y colocar seleccionar sujeto y esperar que Photoshop trabaje por mí. Bien, tenemos un resultado aceptable no del todo perfecto así que voy a apretar aquí en la máscara rápida y voy a agregar algo de selección vemos que lo rojo es lo que no está seleccionado así que voy a tomar un pincel de color negro recordemos colocar el pincel en normal porque estaba en superponer eso suele pasar y no tiene que ser negro tiene que ser blanco perdón mi error porque quiero mostrar y todo esto lo voy a quitar y aquí también voy a quitar esto para darle un poco de forma a esa rueda. Bueno, no siempre son perfectos los resultados de Photoshop y tenemos que retocar un poco eso hace que todavía el ser humano tenga que intervenir perfecto salgo del modo de máscara me va a quedar esta selección y lo que puedo hacer es apretar CTRL C para copiar volvamos de vuelta a nuestra herramienta de selección de objetos para apretar el botón derecho y colocar eliminar y rellenar selección esta nueva función de Photoshop que automáticamente me borra todo lo que estaba seleccionado sin dejar ningún tipo de halo y lo que puedo hacer es apretar CTRL B para volver a colocar el vehículo entonces voy a tener por un lado las sombras y por el otro el vehículo de las sombras vamos a cambiar el método de fusión de normal a en este caso voy a dejar oscurecer que me parece mejor le voy a agregar una máscara haciendo clic en el botón correspondiente y pintando de color negro para ocultar voy a ocultar todo lo que no me interesa con un pincel de color negro flujo al 100% me deshice de todo lo que no quiero con seguridad y voy a dejar prácticamente la sombra una de las cosas que podemos hacer es darle doble clic a esa sombra en la capa para ir a los estilos de capa y en la parte de funcionar si vamos a decir que las partes más claras de la imagen de abajo o sea el suelo original no se muestren las partes más claras como te decía muevo este tensor hacia la izquierda cuando vemos que se empieza a pixelar puedo apretar la tecla alt y abrir ese tensor para suavizar mucho más ese proceso y vamos a tener una sombra super ultra realista voy a agarrar un pincel con un flujo del 10% para que la tinta salga más lento y le voy a dar un poco de suavidad en algunas de los bordes vamos a seleccionar tanto el vehículo como la sombra y apretar control T de transformación libre yo lo voy a poner un poco por aquí quizás y con la tecla control lo voy a deformar para obtener una perspectiva levemente distinta no me quiero tampoco ir muy lejos a la imagen original pero la quiero acomodar un poquito mejor excelente enter para aplicar también lo que me gustaría es cambiar un poco el color del vehículo y eso lo vamos a poder hacer muy fácilmente voy a crear una capa nueva de tonos y saturación le voy a decir con este icono que solo se apliquen los cambios a el auto entonces voy a poder cambiarle ese color un poco quiero que sea un color más amarillento para que parezca un poco más a las dunas y en la máscara de la capa de tonos y saturación lo que puedo hacer es pintar de negro sobre las luces para obtener el color original lo mismo con la matrícula aunque no cambió demasiado y de este lado y esta partecita de acá lo último que me quedaría es quizás darle un poco de profundidad podríamos utilizar uno de los desenfoques uno muy utilizado que es el desenfoque de inclinación lo podemos utilizar seleccionando todas las capas excepto el vehículo y vamos a unificarlas en un objeto inteligente que lo que hace el objeto inteligente es poder ponerle un filtro inteligente y al mismo tiempo que actúe como una única capa entonces vamos a apretar el botón derecho sobre estas y convertir en objeto inteligente ahora si yo podría agregarle un filtro galería de efectos desenfocar y cambio de inclinación si no me equivoco a veces me equivoco el nombre pero no es el momento de equivocarse así que vamos entonces esto es muy sencillo se nota ya al verlo como funciona y le vamos a colocar un desenfoque desde el auto por supuesto solamente la parte de atrás el auto en ningún momento va a afectar el desenfoque y quiero que esté desenfocado la parte más cercana y la parte más lejana y si querés que el desenfoque de arriba el ángulo de ataque sea mayor podemos mover estas dos niñitas más hacia abajo también lo que le podés agregar el granulado que va a colocar un poco de ruido para que el desenfoque no sea tan perfecto y sea más creíble yo le voy a dar ok lo último de todo que agregaría sería una capa de niveles arriba de todo y cambiaría apenas los rojos quizás de toda la imagen si yo le saco un poco en la punta de los rojos la imagen en las zonas más iluminadas va a estar más rojizo puedo ir a los azules y ponerle un poco de azules en las sombras y voy a ir al RGB y quizás contrastar un poco más creo que lo voy a contrastar más en las zonas más oscuras y hacer una imagen un poquito más oscura esto va a hacer que toda la imagen en general se amalgame muchísimo mejor y ahora sí te voy a poder mostrar cómo quedó este trabajo pero primero muchas gracias a los patreons selectores y especialmente a los gaussianos así como también a los miembros colaboradores y a los muy entusiastas es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día recordá que siempre vas a tener disponible la función el gracias de youtube que es como una especie de propina virtual por única vez y entonces te voy a poder mostrar el antes y el después de esta edición en photoshop y y Gracias por ver el video.